Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es nada más que un vídeo corto o a título informativo dedicado al tema de la obsolescencia programada, en concreto en las baterías de los vehículos. Antiguamente, tal como os comenté en otros vídeos, realizaban las baterías que se podían sacar los tapones de las mismas, llevaba tapones en la parte superior y la batería, según va funcionando, poco a poco va consumiendo el agua que lleva en su interior. Pues por lo tanto, con los tapones que tenían en la parte superior, se podían sacar los mismos, podíamos reponerle agua a la batería y podíamos recargar la misma. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de batería con obsolescencia programada. Esta batería no se puede reponer agua. Lleva una tapa en la parte superior, que coge tres cuartas partes de la parte superior. Esta tapa va sellada, va pegada, por lo tanto, la misma no se puede sacar sin romper la batería. El fabricante lo ha hecho de tal manera que, para poder reponer agua en la batería, tendríamos que romper la parte superior. Por lo tanto, no sería factible o viable, ya que lo más seguro es que no pudiéramos luego reponer la tapa en las condiciones normales de sellado. Está pensada para una batería de usar y tirar, que cumpla los años de vida normal que suelen tener una batería, que son entre tres y cinco años aproximadamente, lo normal es unos cuatro años, y pasado eso, habrá consumido el agua del interior y, por lo tanto, batería a sustituir. Veréis que en esta, para que no se sulfaten los terminales, les tengo dado grasa a los mismos, grasa para baterías, evitando la sulfatación de dichos terminales, y, aparte de eso, poco más o nada podemos hacer con la batería, ya que lo he dicho, es una batería de usar y tirar. Ejemplo claro de obsolescencia programada. Otro tema que comenté en vídeos anteriores, era que en algunos vehículos, el hueco que dejan parar a la batería, generalmente el fabricante pone la mínima batería que se puede colocar en el vehículo, y deja un hueco un poco mayor para poder colocar una batería de mayor amperaje. En este caso, en el caso de Chevrolet, no es así. A pesar de que la bancada de batería podía haber sido un poquito más ancha, ya que hay espacio, como vemos, han dejado la bancada justa, para que solamente quepa una batería de 45 amperios. Si quisiéramos colocar una batería de mayor amperaje, la misma no nos cabería en el habitáculo. Otro tema que tenéis que tener en cuenta a la hora de cambiar las baterías, lo que ya os comenté, la polaridad. Ya que hay baterías con polaridad negativa-positiva o positiva-negativa. Las hay con polaridad inversa, o sea, con el positivo a izquierdas, como en este caso, o a derechas. Es un dato importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar una batería nueva. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Más que nada, un comentario al tema de la osodecencia programada. Y que a la hora de comprar una batería, pues si podemos buscarla con los tapones en la parte superior para reponer agua, muchísimo mejor. Pero bueno, a día de hoy, los fabricantes es un tema que se están olvidando de hacerlo. Y nos están obligando a usar baterías o comprar baterías de usar y tirar. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos para tú mismo.